Hola, hoy haremos tiramisú, un postre italiano y muy clásico. Se necesita 250 gramos de queso mascarpone, 2 huevos L, 150 gramos de azúcar, sobaos, un vaso de café que ya estará frío, cacao para decorar y un chupito de coñac. En un cuenco hemos añadido las 2 yemas de huevo y ahora añadimos el queso mascarpone y lo batiremos muy bien. Una vez bien batido lo meteremos en el frigorífico. La crema anterior la hemos metido en el frigorífico y ahora procederemos a montar las claras de huevo. Un truco que hay es echarle una pizca de sal y las claras tienen que estar a temperatura ambiente, así montarán mejor. Una vez que haya pasado unos minutos y esté lo que es la clara un poquito con espuma, se le añade el azúcar. Y ya se batirá todo muy bien hasta que las claras estén montadas. Ya las claras están montadas. Hemos sacado la crema del frigorífico y ahora añadiremos la mitad de las claras montadas. Y lo movemos muy bien. Añadimos ya el resto de las claras. Y lo volvemos a ligar muy bien, con mucho cuidado. Ya la crema está ligada con las claras de huevo. La reservamos y ahora en un plato echamos el vaso de café y el chupito de coñac. Y ahora haré mi postre de tiramisú individual. Se moja el sobao en este preparado. Yo voy a hacer mi postre individual. Otro día os haré una tarta de tiramisú. Ahora se le añade por encima la crema. Y ahora se le añade por encima el cacao en polvo. Mira que postre tan fácil de hacer. Este postre se conserva en el frigorífico. Con la cantidad de que hemos añadido, nos ha salido para 5 porciones. Y esta es mi sugerencia de presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!